Perú fue uno de los primeros países de Latinoamérica donde lanzamos, por ejemplo, los sachets de shampoo. Mira, nosotros tenemos una historia en esos 57 años de crear categorías. No existía acá en Latinoamérica. Fue una manera de permitir que muchos consumidores pudieran acceder a marcas de calidad superior, como es un HS, como es un Pantene. Lo que la gente está buscando es la capacidad de poder acceder a los productos que muchas veces no podía. Traiendo nuevas categorías al Perú que empiezan a crecer y ser importantes, cuanto completando nuestro portafolio, arriba también, traiendo productos de mayor performance, superior en lo que sería la mejor tecnología en el mundo. Una de las grandes innovaciones de este año en la categoría de shampoos es esta. Lanzamos en mayo de 2011 lo que nosotros llamamos de bonsai. Este es esta botellita de 100 ml para Pantene, 90 ml para HS. Introducimos esto en esta presentación en abril de 2012. Las categorías que participamos más han crecido, a pesar de ser una categoría ya madura en el sentido de penetración, pero no es madura en términos de consumo. El consumo per cápita de shampoos en Perú todavía está por la mitad de lo que sería el consumo del resto de Latinoamérica. La gente quiere poder comprar en el Perú lo mejor que existe en el mundo.